¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. Lograron detenerlos. Esto ocurrió en un operativo Cerrojo que se realizó en la Ruta 38. Allí detuvieron a los ladrones que habían asaltado un supermercado. Los asaltantes maniataron empleados y se llevaron una camioneta con mercadería. El hecho ocurrió en la ciudad de Aguilares. Y como siempre, para seguir informados, los invitamos a seguir con nosotros en la pantalla de Canal 8. Muchas gracias, buenas noches.